Estamos muy contentos aquí en casita porque recibimos en vivo a la doblemente titulada como coach por la ESEC Human and Neurosemantic System. Ella es Fénix Pérez. Que somos todos unos sinvergüenzas. Fénix, buenos días. ¿Cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí. Muy contenta, agradecida. Yo llegué tempranito. Yo llegué tempranito. Y nada, yo, imagínate, feliz, feliz de estar aquí. Qué bueno porque hacía dos años que no nos veíamos en vivo, así, en análogo. En cabina, sí. En cabina, sí, por supuesto. Pero qué bueno es estar aquí. Ese contacto humano es necesaria. La tecnología es chévere, está bien, pero lo análogo también es chévere. Sí, tú sabes que alguien me dijo que me invitó a su programa y me dice, es presencial porque mi crew, mi staff de artistas reacciona mejor cuando el invitado está ahí. Y a mí me parece absolutamente lógico. No, pero aquí nosotros reaccionamos igual, en vivo, en realidad, sí. Y por online. Aquí, aquí, aquí ustedes son igual de cálidos, Sí, sin embargo. Eso no aplica aquí en Camino al Sol. Pero claro que siempre estar aquí y verte cara a cara es mucho mejor, obviamente. Hay gente que necesita más que otras ese contacto físico. Claro. Dime, Fénix, ¿de qué vamos a hablar hoy? Exacto, que te tocan, que te ponen la mano. Y que tú sabes qué, es que cuando es la distracción con los celulares. Ajá. Cuando ese crew no tiene a su, a su, a la persona en frente. El invitado en frente. Se desconecta. Se desconecta con el celular. Sí, por eso. Entonces, eso, eso es un otro, es un vicio. Exactamente, eso es otra cosa, pero hace unos días yo recibí un correo, yo estoy dentro del listado que recibe los e-mails de parte de Fénix Pérez y yo recibí un correo de parte de Fénix. De la corporación Fénix. De la corporación Fénix, donde decía así un gran titular, ejecutivos en caos. Yo me detuve a leer qué es lo que estaba pasando. Ajá. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ahí se planteaba. Y precisamente sobre eso vamos a estar hablando hoy con Fénix. Los ejecutivos en caos. ¿Qué ha traído la pandemia? ¿Cuál fue ese ejercicio de reflexión que ha dado a que mucha gente que está desde fuera se ve muy bien? Ajá. Pero por dentro llevan esa marcha constante. Incluso me atrevería a decirte que los ejecutivos no es que lo andan maquillando tanto. Ya se les nota cuando están en ese estadio de caos, se les nota. Y lo dejan, ellos permiten que se les note si están decepcionados, si están agobiados. O sea, yo percibo en parte de mi entorno que se dan el permiso. Se dan el permiso. Lo cual es bueno porque permite, o sea, tiene su parte buena porque permite que puedan buscar soluciones antes de que esto se convierta. Pero ¿por qué están en caos? Fíjate. La pandemia, bien, pero ¿qué cosa de la pandemia? ¿Qué más? ¿Por qué están en caos? No vamos a generalizar. Porque cada caso es muy particular y cada ejecutivo realmente hace tareas muy diferentes. Ahora, sí te puedo decir que hay una autopercepción de caos que no es necesariamente la verdadera. Ya. Asimismo, hay empresas, departamentos que están en una fase caótica, ya sea porque hay un cambio, ya sea porque están dividiendo el departamento, ya sea porque les entró un gran proyecto y son pocos, entonces hay que buscar más personal. Hay una pereza a buscar más personal. También. Pereza, me gusta. Pereza a buscar más personal. Sí, sí, existe, existe. Yo sé que es muy tedioso, tú sabes, entrar a una gente nueva y que además es como un noviazo, eso es una lotería. Sí. Puede tener el perfil todas las competencias, pero de repente no engancha con los demás. Entonces, tú inviertes ahí seis meses, un año, en una persona que se va, tú ves, entonces por eso las pruebas psicométricas son buenas para utilizarla en la toma de decisión, o sea, tu intuición, las competencias duras, las competencias blandas, o sea, hay que tomar, pero aún así podría no funcionar, tú sabes. Por eso los matrimonios arreglados funcionaban bien. Sin felicidad, pero funcionaban. Bueno, funcionaban. En la India hay algunos casos, bueno, y la historia sí lo recoge, cuando los jóvenes se rebelan, siempre los jóvenes son los que se rebelan, y se rebelan, y no, yo quiero casarme con quien yo quiera, y bueno, pues perfecto, papá, mamá, ceden, busquen ustedes su pareja. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la tasa de divorcios aumentó de una forma importante. Entonces, luego, para las décadas, pues vuelven las otras generaciones, papá, mamá, tú pudieras, por favor, ayudarme a buscar pareja, porque en ese sistema eso era lo que funcionaba. Entonces, así como tú muy bien dices, Fénix, hay cosas que desde aquí uno como que no la entiende, pero hay cosas que funcionan de acuerdo al sistema en el que tú estás involucrado. En China hay un parque donde los padres y las madres van a exhibir a sus hijos como si fueran, y entrevistan a los candidatos y saben tantos idiomas y hace tal y toda cosa. Es decir, eso funciona en ese sistema. Bueno, que es la presentación en sociedad que se hace en la cultura occidental. Exacto. Lo que se hacía, no sé si eso. Si usted lo entiende o no, pero eso funciona ya, por las razones que sean. Exacto. Fénix, cuando hablamos de ejecutivos en caos, he conversado con algunas personas en estos últimos tiempos y he sentido una especie de de energía un poco generalizada en un grupo de ejecutivos o de emprendedores, de empresarios que están bien, cuarenta y tantos, económicamente estables, pero dicen, pero, pero, y ya esto es, quiero algo más, quiero algo diferente. Ay, sí, muchachos. Entonces, tienen la disyuntiva de quemo las naves y arranco algo nuevo o, espérate, aquí está la estabilidad del arroyo y de la bichuela. La universidad de los muchachos. La universidad de los muchachos, la garantía de la vejez, que es una guerra ahí que va a impactar en todo el mundo. Exactamente. Si los mediantes no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo nosotros, a ese ejecutivo que, a esa ejecutiva que te está escuchando y que se siente en este momento de presión, ¿qué tienes tú para ellos? Mira, lo primero es que hay que aceptar que cambiamos de etapa de vida. Cambiamos de etapa de vida. Las prioridades cambian. Nuestra garra, tal vez, competitiva que teníamos en un momento se muta, muta, porque madura, porque ya tú no estás en correr los 100 metros y llegar primero que todo el mundo, sino que ya tú estás en correr 5 kilómetros suave, disfrutarlo. Y eso, haciendo un paralelismo con el mundo laboral. Yo tengo personas que yo acompaño que efectivamente dicen, yo no quiero ya competir con nadie, ni fomentar eso. No tengo que demostrarle nada a nadie. Y si hubiese que demostrarle algo a alguien, tampoco me interesa demostrarle nada. Exacto. ¿Eso viene con la edad, con la madurez? Con la madurez, con la madurez. Con la madurez. Sí, porque fíjate, la edad biológica no necesariamente es la edad emocional. Entonces, entonces, no, hemos cambiado y eso hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Si ya usted tiene más de 40 y tantos, no, acepte también que usted puede trabajar menos. Trabajar mucho no es lo que le ha hecho próspero. Y por qué hay gente levantando las manos al cielo. Las manos no. Los brazos completos. Porque lo dice Jingle de Camino al Sol. Seguimos. Ahora lo ya levanta. Tenemos miedo al futuro, miedo al futuro. Hay cierta indefensión, hay cierta indefensión en que a veces este cambio tuyo también viene acompañado con un cambio de la empresa, con un con un siento que no tengo poder, siento que ya no sé a dónde voy, no puedo cambiar nada. Pero no es que tú no puedes cambiar nada, es que tú no estás en eso, en lograr eso. Y muchas veces no quieren perdemos el ímpetu de hacer lo que antes hacíamos. Antes cuando yo trabajaba, por ejemplo, en lo que yo trabajaba antes, pues yo era, yo hacía de todo, de todo. Ahora yo estoy en una etapa de mi vida como que yo digo, no es de todo lo que yo, no es que yo voy a hacer todo. Y no se trata de cosas de tener complejos, no se trata de superioridad, no, no, se trata de que estoy en una etapa de vida que... Tú priorizas otras cosas. Exacto. Claro. Entonces, lo primero es aceptar que tengo un cambio de fase, no es que estoy mal, porque es mal con relación a qué. Correcto, hay un cambio y punto. Y ese cambio lo estamos sintiendo. Yo he tenido casos así, que en realidad vienen más jóvenes todavía, dicen Fénix, ya yo tengo mis tres hijos, un compañero, y me pasó también con un hombre, una compañera maravillosa, mi pareja, estamos acompañados nosotros. Ya hice mis dos maestrías, es un caso específico que estoy recordando, hice mis dos maestrías, ya estoy, ya estamos viviendo fuera, pero, ¿qué sigue? Porque ya como que yo cumplí, como el bucket list profesional ya. el árbol le falta sembrarlo. ¿Qué sirve? Había reforestado. Escribiré libros, sembré el árbol, sí. Fíjate, porque nosotros no sabemos ejercer nuestra libertad, no sabemos ejercer nuestra libertad, siempre queremos que alguien nos diga, nos dirija, para poder incluso revelarnos, tú sabes, no sabemos ejercer realmente, señores, la libertad, buscamos la manera. Interesante que tú digas eso, Fenix, porque es cierto, es como que nosotros hacemos nuestro listado de to do, el to do list, basado en lo que se espera de nosotros. Tú debes casarte, debes tener estos hijos, debes tener esta carrera, debes tener, y cuando tú cumples ese cometido que no necesariamente es de tu agenda, ni te da satisfacción, es la agenda esperada, exactamente, es la agenda esperada, se te acaba como la idea de que seguir escribiendo en ese to do list que sea tuyo, que venga de ti. Y de repente tal vez te sientes hasta insatisfacción, de hecho, vacío, porque no era lo que tú querías, era lo que querían otros. Ajá, entonces ese es, ahí llega el caos. Ahí es que entra el coaching y el despertar espiritual, porque tú estás en ese momento como un oje blanco. Así es. ¿Qué hago ahora? Con ciertas reglas del juego, porque cuando usted salió del colegio, que usted se hizo tal vez la misma pregunta, ¿y qué estudio? Bueno, ¿qué hago? Porque en el caso de nosotros, de nuestro nivel, pues era universidad obligadamente, pero ¿qué estudio? Hay gente que no lo tenía claro. Yo tuve una mastermind que ella dijo, ¿y esa fila tan corta de qué es? Me voy a poner ahí. ¿No tiene ingeniería química? Bueno, pues yo, eso es lo que voy a estudiar. Yo no me voy a pasar la mañana aquí. Ay Dios mío. Oye, y se grabó. Y la hizo la carrera. Oye, está viviendo fuera trabajando como ingeniera química. Para que tú veas. El universo la puso ahí. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Pegó, pegó. Sí, sí, esa fila corta, esa práctica, una mujer práctica, pragmática. Pero tú sabes que se me ocurre, Fénix, que el caos en esas personas precisamente porque ya se me acabó la agenda que me pusieron y entonces no sé qué hacer y por eso llega el caos. Pero ese es un momento maravilloso para una persona que tú puedas decir que tú cumpliste con esa agenda que te puso la sociedad y te ha sobrado tiempo para tú pensar y preocuparte por qué sigue. Pero tú eres un príncipe y no un príncipe diputado. Esa es. Un príncipe. Esa es la actitud. Yo prometí que me iba a hablar de eso. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Hay que abrazar ese momento. Hay que abrazar ese momento como un regalo. Claro. Hay que abrazar ese momento como me enseñó Iván García. Déjate sorprender de la ilusión que te da el teatro en ese caso, pero déjate sorprender de la vida. Y me lo dijo uno de mis profesores de coaching, el doctor Michael Hall. O sea, déjate sorprender favorablemente. Y lo dice también Jean-Pierre Garnier Malet. Déjate sorprender de la vida. No quieras forzarlo todo. Recibe, porque no sé lo que quiero. Pues cualquier cosa que llegue. Lo que pasa es que eso que tú quieres, inmediatamente tú le pones un filtro de juicio y de condiciones. Entonces, claro, tenemos condiciones. A lo que yo me dedique, si me voy a dedicar 100% o tiene que producirme X ingresos o tiene que permitirme o yo tengo que tener una fuente de ingreso para yo dedicarme a eso. Y sabes que, Fénix, pienso que el aislamiento, el tiempo de la pandemia, de una forma u otra, nos obligó a pensar en cosas que hasta ese momento no habíamos pensado. Estábamos todos con una velocidad, con una rapidez que no nos permitía ver para los lados. De repente nos dicen, ok, en casa, y a trabajar desde casa, y a estudiar desde casa. Y a convivir ahí. Y luego te das cuenta de, pero espérate, hay otras cosas que pueden suceder sin esta locura que estoy llevando a cabo. Entonces, eso ha hecho que mucha gente lo repiense. Se ha visto, por ejemplo, como en países como Estados Unidos, personas que se mantienen trabajando en la virtualidad, bueno, pues se han ido de las ciudades caóticas de Nueva York, de Los Ángeles, y han buscado lugares más tranquilos, buscando esa calidad de vida. Exacto. Y entonces creo que eso es lo que ha también invitado a mucha gente a, espérate, pero, ¿y si yo puedo hacerlo diferente? Claro. Así es, así es. Imagínate que tú trabajas en un área de servicio al cliente. No es lo mismo en una ciudad caótica que debajo de una terracita con una brisita y tú respondes, lo correo, no importa. Hay otro mindset para ti. Solo el trayecto de salir de tu casa y llegar a tu puesto de trabajo, ya ahí te va llenando el día de ansiedad. Y tu bienestar, tú solo traduces a la persona a la que tú le sirves. Mira, y hay casos interesantes que tú dices, oye, eso está chévere, mira, conozco a un muchacho que tenía aquí en Santo Domingo una vida caótica, pero estaba trabajando en asuntos de informática. Y en pandemia me voy para Cabarete. Se mudó en Cabarete. Se mudó para allá. Se mudó para allá. Ay, no me provoques, estáis dándome esas historias, esas ideas. Se van a dar todos los días. Óyeme, y es productivo, es decir, está en lo suyo. Sí. Entonces, Fénix, me gusta mucho ese llamado que tú haces, de, óyeme, es un momento para detenerte. Exactamente. Agradecerle al universo, como decía Cintia, porque es una oportunidad de oro. Sí, sí, sí. Que no es detenerte por enfermedad, ni mucho menos, no, es darte la oportunidad de hacer algo diferente. Y sabes qué, Rey, como ya estamos saliendo, supuestamente, de la pandemia, aunque en China hay 36 millones encerrados, como estamos saliendo aquí, es bueno detenernos y ver qué aprendimos de la pandemia. Claro. Porque a algunos se nos está olvidando y estamos volviendo a ese caos. Otra vez a la locura. Entonces, no, reflexiona, a ver qué aprendimos de la pandemia para hacer de esta vida algo diferente y mejor para dejárselo a nuestros, que vienen ahí los chiquitos y los medianos, que vienen detrás de nosotros. Mira, yo lo predije eso. Nosotros íbamos a volver, porque el sistema nervioso tiende a eso, y es un sistema nervioso gigante. No, y el sistema nervioso es nervioso. Exacto. Y uno lo motiva. Entonces, lo normal es que la mayoría, pues, vuelva a su mismo patrón conductual anterior. Es lo que conocen. Exacto. Es como montar bicicleta. No se puede no recordar, no se puede no saber. Ahora bien, ¿quién sí tiene la oportunidad de lograr y establecer cambios favorables en su vida, tanto profesional como personal? Solo aquel que trabaja a nivel consciente, creando pensamiento, creando, observándose, permitiéndose desde la benevolencia hacer los cambios. Entonces, porque instalar cambios, como instalar hábitos también, no es cuestión fácil, porque la tendencia natural es mantenerte como estás. Ahora, cuando tú trabajas a nivel consciente, por eso el coaching se trata de preguntas. Cuando tú trabajas a nivel consciente, entonces puedes incidir en tu subconsciente. Entonces puedes encontrar las razones, los motivos y las oportunidades para tú quedarte con lo que te deja la pandemia positivo, con lo positivo que te quieres quedar. Como hay empresas que asumieron la virtualidad como parte de su sistema. Entonces son tres días virtuales, dos días laborables, presenciales. Y ahí vamos, compartiendo una cosa con otra. Ejecutivos en Caos. Fénix, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y tus programas, ¿cómo lo hace? Porque yo sé que tú siempre tienes algo ahí para la semana que viene, para esta semana. Siempre tiene algo. Primero, para ver el artículo al que haces referencia, el escrito mío, más que un artículo es un escrito, pueden ir a fénixperes.com, fénixperes.com. Sé mi página, ahí aparece de entrada los escritos. Este está arriba, se ve de primero. Y también está la tienda. Para, ya tengo, para dentro de dos semanas, un proyecto que se llama Camino. Y es para elegir una creencia y transmutarla. Yo siempre trato de enseñarte el sistema. Tú sabes, tal vez es muy ambicioso mío, pero bueno. El sistema para que puedas cambiar las creencias. Las que conviene cambiar. Porque hay otras que están muy bien. Si usted está vivo todavía, usted tiene algunas creencias que lo han ayudado a sobrevivir. Que han permitido que usted llegue hasta aquí. Exacto, no es que hay que cambiarlo todo. Y vamos a comenzar con... Lo que no está roto, no lo rompa. Déjelo bien, eso está funcionando. Hay otras cosas que prestarle atención. Que lo rompiera. Una locura total. Exactamente. Entonces, tengo eso siempre, por supuesto, el coaching individual y las conferencias para las empresas, talleres. Y nada, estamos activos. Por un lado, volviendo, porque algunos clientes sí quieren que sea presencial. Otros no. La experiencia, que quiero agradecer públicamente a mi equipo, a los participantes de Mental Fit, fue lindísima. Fue mi primer trabajo presencial después de pandemia. Como yo dando un taller, tú sabes, porque ni los masterminds han vuelto a ser presenciales. Ok. Ni creo, ni pretendo. Sí. Pero fue una experiencia muy linda. Por supuesto. Sí, porque, fíjate, Mental Fit sí es presencial. Sin embargo, hubo mucha gente de fuera que se quedó para el próximo, porque era presencial. Qué bueno. Fénix Pérez, nuestra coach personal. Me encanta ver el crecimiento, el desarrollo, cómo van las cosas. Bien. Entonces, cuídateme mucho. Que tengas buen resto de la semana. Amén. Gracias por tu tema. Esta semana se acabó, Reinaldo. Gracias por el tema. ¿Cómo que se acabó? Falta un día todavía. Falta un día y medio. Un día y un día y medio. Claro. Hay que sacarle provecho. La semana todavía promete. Todavía. Todavía.